¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? Los coches de policía... ¿Qué? ¿Qué es el queco? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hola? ¿Qué ha pasado? No, no, aquí... Pasaron cosas muy raras. Intentaron me atraer de dentro. Madre mía, a ver si me dejan comprar un bastón. Bueno, dale. Vale, vale. Quitanos, esto es un sitio choco, eh. Madre mía, ¿qué está pasando? Pon el limitador a 100 y piérdelo a 100. Ah, caballores, tío. Si ves qué tal, quítas el limitador. Vamos, 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 vamos. Madre mía. Sí, vamos, vamos. ¿Cuánto has sacado? 8.200. 8.000. ¿Amen a mitad, joder? ¿Cuántos te voy a dar? Se va a poner la cosa difícil. Sí, yo venía a comprar un bastón. Cuando salgáis, yo compro. ¿A que te secuestro y te meto para aquí dentro? ¿Que me quedan 10 litros de gasolina? No, no, tampoco, tampoco. Pues rellénalo, tío. Ve a rellenarlo, va, te dejamos ir a rellenarlo. Esperamos, esperamos aquí. Cuanto se vayan, nos tiramos. No, no, no. No, no, no. O cambia el coche, si quieres, esperamos aquí. ¿Vale bien lo de los robos, compañeros? Es que quiero meterme en un mundillo, pero lo veo un poco peligroso. Yo me quiero meter en el mundillo, pero lo veo un poco peligroso. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde me llevas, señor? ¿Qué haces aquí, tío? Venía a comprar un bastón, ya le dije. De cual, tío. Ahora desredes mía. Con mis churumbeles, por favor. Nada, nada, te voy a negociar por un segundo, lo siento mucho. Madre mía, señor. Por estar en la puerta, tío. Por curioso, tío, por curioso. Yo solo quería un bastón, señor, ya le dije. Pues nada, tío, lo que hay. ¿No ves a dos personas con armas en la tienda? Y te quedas en la puerta esperando y hablando con ellos, tío. A ver. Parecís buena gente, joder. Yo estuve con más verdes y eran buena gente. Yo soy buena gente, tío, pero... Uno hasta me iba a vender carruas. Estoy robando, ¿sabes? Mira, te voy a pedir un segundo por ti, tío. Ya está. Madre mía. Esto no es manera, eh. Yo que confiaba en los verdes, joder. Me he quedado tonto. Mira, ahora me duele el brazo, joder. Quédate, quédate quieto, quédate quieto. Me he quedado un tonto, joder. Me ha dado un tirón, un esguince. Ay, el esguince, joder. ¿Qué puedo robar, tío? Joder. Ay, me has arreglado el esguince, gracias. ¿Por qué no le puedo robar? Porque soy un gitano. A un lado no se le roba. Escúchame, a un gitano no se le roba. Te roban ellos a ti. Claro, joder. No, no le puedo robar. Así que ten cuidado, ten cuidado con los bolsillos, eh. Soy gitano de pura cepa. Nada. Aquí se queda, porque no me robe. No, no, yo no robo, señor. Todo legal. Oye, mira. ¿Cómo va a venir? Escúchame. Oye. Pero esto es abusivo. Mira qué coche lleva usted y qué mierda lleva la policía. Le he dicho que cambió el coche, pero no quiere. Escúchame, Poli. Dime, dime. Que por curioso está aquí dentro, ¿sabes? Señor agente, yo solo quería un bastón y me vino aquí a atracar. Es como si le roba un ladrón. Si el tío estaba aquí al lado, por curioso, ¿sabes? Pero yo no te dije que te alejaras, gitano. Es que a un ladrón no se le roba y yo que sabía que este me iba a robar. Madre mía. Eh, quiero un segundo por él. Bueno, no. ¿Qué va a hacer con él? ¿Qué? No, no, ya lo he dicho, ha aceptado. Ya, vale. Venga, para afuera. Madre mía. Mira, gitano, sal de ahí, hombre. Mira, me ha dejado Malco, señor. No le den segundos. No le den segundos, señor. Me ha dejado Malco, mira. Ay, lo esguice. Dios. Muscula X. Muscula X. Hostia. Ay, se me ha arreglao. Madre mía. Juro nos apoyan, en verdad, eh.